Música Son los carteles iluminosos Con dado que se acerca Una avalancha No me di ni cuenta ¿Qué harás? De lo que has quedado De las fiestas Con un poquito descrito En los cercos Mientras yo Predicaba en el desierto Que la revolución Era el cliente Y no me di ni cuenta ¿Qué harás? Música 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 La cosa impresionante Para que no te cuento No te cuento nada Y no te cuento nada 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 ¡Gracias, mil gracias!